¡Muchas gracias por continuar con nosotros en Market, Economía y Negocios! Ya que vinimos de viaje en la sesión anterior, entonces uno se queda como en la cosa sofisticada. El sonido de los aviones. Entonces vamos a seguir sofisticados. Sigue de viaje. Con las tecnológicas y Jennifer Payne. Excelente. Hoy en las últimas noticias tecnológicas, te contamos que Tinder permitirá ver antecedentes penales de los usuarios. Tinder es la aplicación de citas de más éxitos en todas las plataformas de este tipo. Esta aplicación no ha dejado de mejorarse en los últimos años y bien es cierto que ahora con la pandemia del coronavirus que azota a numerosos países en todo el mundo, las relaciones sociales se han visto muy limitadas. Digamos así las citas románticas y de otra clase. No obstante, ahora Tinder pretende añadir verificaciones de delitos en los perfiles de los usuarios. Actualmente, los abusos sexuales, violencia de género y otras situaciones siguen tan vigente como en antaño. Para evitarlas, los administradores de Tinder piensan en una modificación que permita a los usuarios conocer los antecedentes penales con las personas con las que van a quedar en una cita. Mientras que Twitter lanza un nuevo análogo de la nueva red social Clubhouse. Twitter está aprobando un nuevo servicio de chat de voz llamado Twitter Spacers para competir con Clubhouse, la nueva red social en auge que permite a los usuarios reunirse en salas de audio para discutir sobre diversos temas de intereses. Estamos trabajando en algo que creemos que le va a encantar. Twitter Spacers todavía está en modo de prueba, pero tan pronto esté disponible, así publicó Twitter junto a un video mostrando de cómo funcionaría. Una portavoz de la compañía dijo que la función está disponible para todos los usuarios a nivel mundial a partir de abril. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias como siempre Jennifer Peña. Empresas agroindustriales, entre ellas el grupo Orocovix, Compraron gracias a la intervención del Ministerio de Agricultura 55.000 Quintales de Zanahoria a productores locales de Constanza, quienes pedían el auxilio de las autoridades para salvar la sobreproducción del rubro. El senador Ramón Rogelio Venao, por petición del presidente Luis Sabinaver, fue el mediador para lograr la satisfactoria negociación y armonizar lazos entre productores y el ministerio. Las empresas que compraron se comprometieron a pagar en efectivo al momento de recibir el producto, lo que fue valorado por los productores de zanahoria y las autoridades de agricultura. El ministerio, con los comerciantes amigos y con la colaboración de los productores, vamos a recoger hasta la última libra de zanahoria que se produzca en el Valle de Constanza, porque es el mandato del presidente Luis Sabinaver y es el mandato del ministro de Agricultura. Le pido disculpas al país, le pido disculpas a Constanza, por ver nuestra forma de defender la producción nacional. Ahora, estamos totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho. Le agradecemos a todos los que vinieron en esto, al ministro de Agricultura, al presidente, al senador, a la Peña Nena, a las asociaciones de Constanza, y vamos a llamar la unidad. El presidente nos pidió a nosotros como senador que nos sumáramos al equipo de Agricultura, que llamáramos al ministro Rímberg Kuz que ha estado atento, y a su gabinete, a fin de que se le buscara una salida rápida. El legislador de la provincia de La Vega indicó que existe gran interés del gobierno por apoyar la producción en Constanza y él estará para respaldar a los productores e incentivar las buenas medidas gubernamentales. Siguen los conflictos entre la Asociación de Agricultores de Pedernales y la Compañía de Transmisión Eléctrica Dominicana por la instalación de una torre de transmisión. Más detalles con nuestro corresponsal, Domingo Mejía. Una comisión de la Compañía de Transmisión Eléctrica Dominicana visitó la provincia de Pedernales para buscarle solución al conflicto con la Asociación de Agricultores de este municipio, ya que hace varios meses están ocupando unos terrenos con varias torres que pertenecen a dicha asociación. La comisión fue encabezada por el ingeniero Martín Robles y a la vez se hizo acompañar del viceministro de Turismo Carlos Peguero. El problema de ustedes con esto no es ese simple pago. El problema de ustedes es que se legalice eso que está ahí y que eso se haga efectivo y que eso se le divide y se le entregue a cada quien. Este momento decisivo para el desarrollo social y económico de Pedernales porque estamos en un momento decisivo y que no podemos retrasarlo un minuto más. La Asociación de Agricultores seguirán en pie de lucha ya que no lograron ponerse de acuerdo con la comisión. Gracias al amigo Domingo Mejía, más de millón y medio de personas han sido beneficiadas con las ventas de alimentos a bajos costos que realiza el Instituto de Estabilización de Precios Inespre a través de su programa de bodegas móviles durante los seis meses de gestión encabezada por Iván Hernández Guzmán. Son unos combos especiales que cuestan 250 pesos, los cuales incluyen habichuela, azúcar, todos los ingredientes, batata, los ingredientes que usted necesita para hacer una habichuela con dulce para una familia. Y eso por instrucciones del presidente para que esta Semana Santa no se quede la familia dominicana sin la tradicional habichuela con dulce. Hoy lo estamos empezando acá en Santo Domingo y en los próximos días estaremos en algunas provincias como Santiago y en los operativos y en las bodegas móviles del Inespre estará ese combo de 250 pesos, el combo de habichuela con dulce, para que lo busque en los programas del Inespre y donde estén las bodegas móviles. La institución ha realizado 2.208 operativos de bodegas móviles en más de 2.000 localidades de todo el país, logrando visitar las 32 provincias y gran parte de los municipios cada 15 días. ¿Va, que tú no voy a comer habichuela con dulce? Bueno, ya yo no la puedo comer, soy intolerante a la lactosa. Entonces, habichuela con dulce tiene coco. A mí mi hermano, Paul Pimentel, me brindó una y estaba sabrosa. ¿No te cae mal a ti? No, me cae muy bien. Yo la conducto sabrosa esa. ¿Tú no te sorprendiste? Tú no viste como el director estaba saboreando esa. ¿A ver, es verdad? Tú no dijiste nada de mi corbata, pero yo me quise poner mi corbata blanca. No, porque tú me quieres confundir a mí. Yo estoy confundido. Tú tienes intención de confundir porque tú siempre tienes que morar y verde. Bueno, pero estoy con el morado porque vi mucha gente morada en la calle, en las esquinas. Hay un movimiento fuerte después del congreso del PLD y dicen que vuelven al poder en el año 24. ¿Tú no has visto todos los peldeístas que hay? Pero no tan vestidos de morado, sino como medio de verde. Porque tú esos amés que están en la calle, esos son peldeístas, caotizando para que el gobierno se caiga. ¿Eh? Oye, donde quiera que hay un amé, hay un tapón. Me llamaron a Carlos Marante Varela. ¿Lo llamaron? Cinco horas ayer. ¿Eh? Duró cinco horas ayer. Sí, pero tienen que ser teorizando. Teorizando. Cinco horas. ¿Y no se dijo? ¿De qué hablaron? Bueno, de que hay... Preguntándole sobre su gestión en educación. Hizo grandes transformaciones. Bueno, no, que hay... Que me han dicho que hay un terreno que contaba 18, pero se monta en 40. Y hay otro que contaba 8. Va del doble. Uno que contaba 8 y lo pusieron en 0 adelante. Es verdad. Supuestamente. Entre otras cosas. Digo, pero eso es... Eso hay que demostrarlo. Claro. En la que se dice cualquier cosa. Pero el tema es que lo sigo. Ayer estuvo... Duró cinco... Cinco... Cinco horitas. Cinco horitas. Bueno. Es un horario de trabajo. Sí, por lo menos nosotros estamos tranquilos. Que nunca nos van a llamar. Porque somos personas honestas. En serio. Yo nunca estoy... Yo no tengo que dormir con ropa. Porque hay que dormir con ropa. Por si llegan, te llevan en cuero. Bueno, yo de que llego a mi casa me quito toda mi ropa. Porque tú no tienes miedo. Me quedo cómodo. Tú no tienes miedo. La paz que tenemos nosotros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu paz? Me quedo cómodo en pantalones cortos. ¿Cuánto vale tu paz? Todo el dinero del mundo. Yo prefiero ser así. Ser modesto. Pero no le tengo miedo a nada. Porque no hago lo mal hecho. Finaliza por el día de hoy. Ahora te lo estoy diciendo. Te lo estoy sinuando. No, no. Yo creo que Carlos es un hombre serio. Un intelectual. Un hombre preparado. Bueno, de por si la ley dice. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Sí, es el culpable que se lo demuestre. Que la justicia lo demuestre. Verdad. Pero nosotros... Pero el caso sí. Apostamos incluso. Hemos dicho aquí que apostamos a que Fáñez es un hombre inocente. No porque yo lo conozco. Sino que toda la gente que yo conozco me han dicho. Qué imposible que ese señor hiciera eso. Ahora, si demuestran. Bueno, y eso es otra cosa. Pero yo siempre creo que las personas son inocentes. La Biblia dice que el santo juzga al otro como santo. Así es. Finaliza por el día de hoy. Market, economía y negocio será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!